¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy tenemos fútbol de nuevo fútbol. Me estoy refrescando porque tengo mucha calor. Sí, es un tip que vi en un festival y me lo copié y desde entonces no paro de usarlo. Es la clave, creedme. Bueno, y como decía, hoy vamos a ver fútbol y tenemos un vídeo que he estado viendo antes por internet que estaba el Zaza el italiano en Argentina viendo la hinchada más peligrosa del mundo que era la de Nueva Chicago y digo pues voy a buscarla, voy a ver qué tal es esta afición, voy a buscar un vídeo de la historia de Nueva Chicago antes de ver la hinchada porque la hinchada como ya sabéis la hemos visto en algunos de estos vídeos anteriores en plan solo lo que es la canción, pero vamos a ver primero este vídeo de la historia de Nueva Chicago y más adelante trae la hinchada y como haré con diferentes equipos, o sea, más que nada para ir conociéndolos un poquito más a fondo, no solo ver una hinchada y ya está, sabes, entonces para ver cómo se creó cada uno, como veis, ahora en el inicio de este vídeo hay un mapa que ahora os pondré que es de diferentes barrios de Argentina y como ahí sale el de Linier, sale el de Palermo, salen un montón, sabes, entonces más que nada para ir conociendo un poquito los equipos uno por uno y este es el de Nueva Chicago, la hinchada como os he dicho, estaba el Zaza italiano que decía que era la más peligrosa del mundo, no lo sé, así que lo comprobaremos después de ver este vídeo porque aquí solo es la historia de cómo empezó Nueva Chicago y bueno, espero que os guste mucho, recordad que el like y la suscripción se agradecen un montón y si me estáis viendo el morenito en la cara es porque sí, he estado tomando el sol un poquito, pero este que tengo aquí no se me va ni a tiros, así que vamos a ver el vídeo y dejámaros de tonterías. Ah, y decir que este vídeo es de LeoMDQ2, que se me olvidaba. Bueno, como veis ahí están los barrios que os he dicho, está el de Recoleta, Chacarita, Retiro, vale, o sea, hay bastantes, mira, ahí abajo el de La Boca, Avellaneda, Liniers, bueno, en fin, ahí están los barrios. A fines del siglo XIX, en lo que hoy es el barrio de Mataderos, justamente se instaló un matadero de ganado vacuno, donde se faenaban las reses destinadas al consumo interno y a la exportación. Cuando el barrio comenzó a poblarse con trabajadores atraídos por la nueva actividad, fue llamado la Nueva Chicago, en alusión a la ciudad estadounidense centro de la industria de la carne. Un grupo de amigos del barrio formó un equipo para jugar al fútbol llamado Los Unidos de Nueva Chicago. Días más tarde, esos jugadores decidieron crear ya no solo un equipo, sino un club, y así fue como el 1 de julio de 1911 se fundó oficialmente el Football Club Los Unidos de Nueva Chicago. Al debatir sobre los colores que llevaría el nuevo club, uno de los fundadores vio pasar una camioneta negra con fardas de pasto y decidió entonces que en negro y verde serían los colores con los que se iba a identificar a Nueva Chicago. Además a Chicago se lo identifica con fardas de pasto y decidió entonces que en negro y verde serían los colores con los que se iba a identificar a Nueva Chicago. Además a Chicago se lo identifica como el Torito, apodo que heredó de Justo Suárez, el Torito de Mataderos original, un boxeador que según cuentan se convirtió en el primer ídolo deportivo de Argentina. El equipo se incorporó a los torneos del fútbol argentino en 1913 y en 1919 logró el ascenso a primera división. En 1925 finalizó primeros junto a Huracán de uno de los torneos de las dos asociaciones existentes. Para definir al campeón se jugó un partido de sempate que finalizó uno a uno. Nueva Chicago se negó a jugar el tiempo suplementario retirándose del estadio en medio de incidentes, por lo cual fue sancionado y pasó a jugar en segunda división. El fútbol argentino estaba dividido en dos asociaciones. Nueva Chicago participó en el torneo organizado por la Asociación Argentina y bajo ese régimen fue campeón de la Copa Shockey Club, antes que se unifiquen como la AFA que hoy conocemos. Con la unificación, otra vez Chicago tuvo que arrancar desde la segunda. Voy a ver... Bueno, he retrocedido el vídeo porque quería ver las copas de los que ganaron. Hombre, el Aluminis, San Isidro... O sea, van por 3 y 3, ¿no? Partido de River Plate ya, Rosario Central... Sí... Esportivo Barracas... Y el último, Nueva Chicago en el 33. ...que se unifiquen como la AFA que hoy conocemos. Con la unificación, otra vez Chicago tuvo que arrancar desde la segunda división, categoría que no pudo mantener y bajó a tercera donde jugó hasta 1940. Tuvieron que pasar más de 40 años para que en 1981, al consagrarse campeón del torneo de primera vez, al fin Nueva Chicago logró el tan esperado ascenso a la primera división. Fueron dos temporadas en la A, en las cuales, a pesar de descender en 1983, el Torito logró una inolvidable victoria de Boca por 5 a 0. El club nuevamente cayó hasta tercera división, hasta que en 1991, participando en el torneo del interior, logró el ascenso al Nacional B al derrotar por penales a Ignacia de Entre Reyes. Como se veía la tele hace años, o sea, malo, lo siguiente. Como hemos evolucionado, ahora se veía ya en 8K. Full HD, LED, no sé qué. 10 años más tarde, después de derrotar al Instituto por 1 a 0 en la primera final, Chicago le volvió a ganar como visitante a los cordobeses por 3 a 2, logrando el ascenso a primera división en el año 2001. ¡Vaya golazo, ¿no? El topo, tú, madre mía. El nuevo Chicago ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado un montón de veces, ¿no? Por lo que parece, lo que me impactó ha sido cuando he dicho al principio que por no jugar el minuto de descuento lo mandaron para segunda división y eso. Pero vamos, que tiene mucho más mérito subir, bajar, subir, bajar, porque piensa que al fin y al cabo estás peleando. Si estás siempre en primera división, pues lo único que vas a pelear va a ser el título. Pero sí, bueno, a ver, que es un título. Pero bueno, así por lo menos se ve el mérito de los jugadores. El equipo era conducido por la dupla técnica Atraverso Vega y contaba como figuras Ariel Jesús y Oscar el Topo Gómez, además de otro Gómez que se transformaría en el máximo ídolo de la historia del club, más conocido como El Vomito. Con Martín Mantra como refuerzo, la primera victoria de Nueva Chicago en su vuelta primera fue ante River por 2 a 1, equipo con el que todavía se encuentra igualado en el historial. A pesar de haber logrado unas buenas campañas iniciales, Chicago volvió a descender en el 2004. Pero fue otra vez en Córdoba donde logró nuevamente el ascenso a primera. Ahora el rival fue Belgrano. En la ida ganaron los remataderos 3 a 1. Pero en la vuelta, los cordobeses lograron dar vuelta a la serie al ponerse arriba de 3 a 0 en el tiempo suplementario. Sin embargo, con una rematada histórica, Chicago empató 3 a 3 y el equipo dirigido por Rodolfo Mota volvió a premiar. Una tensión indescriptible. Yo digo, el que resiste esto está bárbaro del corazón. Avanza Pellerano, avanza Pellerano, avanza Pellerano. Avanza Pellerano, metí para Carranza, Carranza, viene por el gol. Viene por el gol, Carranza, Carranza, que apunta Carranza. Palo, palo, rebote, décimo gol. ¡Gol! Aquel equipo contaba con jóvenes figuras como Daniel Vega, Nico Sánchez, Leonardo Sigali, Cristian Pellerano, César Carranza, Lucas Simón y Federico Higuaín. Esta vez la campaña fue muy mala y a pesar de que el nuevo DT, Carlos Ramazzotti, le pidió cordialmente a Paulo Ferrari, jugador de River, que erre un penal. El Torito que contaba como refuerzo de Freya Navarro con Toya, tuvo que jugar la promoción por la permanencia. El rival fue tigre y cuando el descenso era un hecho, el segundo partido fue suspendido en medio de un escándalo y lamentables incidencias. Chicago no solo descendió, sino que además la AFA le descontó 20 puntos. En el 2012, otra vez le tocó jugar la promoción, pero ahora para ascender a Nacional. En el partido de ida, Chicago le ganó 1 a 0 a Chacarita. Pica, Gómito, el pase fue de Castaño, por el centro, Carboni. Allí está Pica, Gómez, con pena y el centro para Carboni. ¡Gol! ¡Gol! En la revancha también ganaba 1 a 0, pero el funebre lo igualó en el minuto 90. En el minuto 95, Chacarita tuvo un penal a favor, pero Marino Monchor se convirtió en héroe al atajarlo y en ese mismo momento se abstenció tanto el ascenso de Chicago como el descenso de Chacarita, provocando una imagen que quedó en la historia del fútbol argentino. ¡Toledo! 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 ¡Atacó el arquero! ¡Atacó! Pero qué paradas ha cascado ahí, o sea, iba un obús directo y la ha parado y es que ni saca ante el balón, la ha escondido y todo. Madre mía, vaya porterazo. ¡Gol! ¿Qué celebra el partido de Chico? ¡La primera vez nacional! Chacarita se fue el descenso. ¡Impecable Bonchor! ¡Todos los aplausos son para Bonchor! ¡Cómo cambia la vida en un segundo a otro! El torito otra vez bajó a la LED Metro y en el 2014, un colazo de tiro libre del gomito Gomez, devolvió el nacional B al equipo que ahora elegía a Pablo Guerre ausprecio. ¡Gome! ¡Golazo! Ese mismo año, favorecido por un flamante torneo de 30 equipos de primera división Chiqui decidió probar un triambular desempate para Sender Otra vez con un golpe al gomito a gimnasia de Juy Los de Matadero lograron el regreso a la ¡Gol! ¡Gol! A pesar de una rematada final donde ganó los últimos 5 partidos Con un equipo plagado de juveniles Nueva Chicago no pudo mantener la categoría Aunque en su último año en primera Se dio el gusto de quedarse con el clásico al ganarle a Vélez como visitante Con el descenso, el torito pudo volver a encontrarse con su verdadero rival de toda la vida All Boys Y visitar el superclásico del ascenso después de 15 años Clásico que insólitamente fue prohibido de jugarse en la copa argentina Porque lo más clásico es que termine coincidentes O sea, el clásico de Nueva Chicago es el de All Boys Buen dato, porque no lo sabía ¡Gol! 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 Un aplauso para este chaval que nos ha cantado la canción de la hinchada de Nueva Chicago en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en búlgaro, en ruso, en polaco, en chino y en todos los idiomas, ole, su... Así que bueno, este ha sido el vídeo de Nueva Chicago que quería que vierais hoy, que la verdad es que la historia ha sido bastante increíble Han bajado, han subido un montón de veces, han peleado el ascenso otras tantas, o sea que es un equipo bastante luchador por lo que estoy viendo, o sea es muy luchador Lo malo, los incidentes en el campo, ya sabéis que las hinchadas de allí de Argentina son muy intensas muy... peleonas, por así decirlo Pero bueno, es lo bueno, o sea, lo bueno es vivir el fútbol y... como digo siempre, espero que os haya gustado muchísimo Traeré el vídeo de una hinchada más intensa de Nueva Chicago y así que recordad que ahí las suscripciones se agradecen un montón y nos vemos el próximo día ¡Chao, chao!